Hola que tal, soy Luis Miguel con el informe del tiempo, hoy viernes 2 de septiembre del año 2022 para la República Dominicana y gran parte de la región del Caribe. Saludos especiales para cada uno de los seguidores de este canal. En el día de hoy la vaguada seguirá generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento y tendremos un ambiente caluroso por la época del año. El tiempo atmosférico de nuestro territorio nacional seguirá dominado por la incidencia de la vaguada en los niveles altos de la tropósfera y el desplazamiento de nubes hacia el país que origine el viento predominante del este noroeste. Se prevé que desde las primeras horas matutinas ocurrirán aumentos nubosos con chubascos aislados y pasajeros principalmente sobre las localidades del norte, noreste y el valle del Sibao. Sin embargo, cerca del mediodía las precipitaciones aumentarán en forma de aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de vientos y serán más frecuentes sobre poblados de las regiones sureste, suroeste, noroeste, cordillera central y zona fronteriza. En la noche las precipitaciones disminuirán y darán paso a un cielo con poca nubosidad. Para mañana sábado en nuestra área de pronóstico, las condiciones meteorológicas estarán favorables para que ocurran aguaceros, tronadas y ráfagas de viento especialmente durante la tarde hasta las primeras horas de la noche hacia poblados de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la cordillera central producto de la vaguada en altura y los efectos indirectos del disturbio tropical que actualmente está ubicado al este de las islas Barlovento, Antillas Menores con probabilidad media de 50% para convertirse en ciclón tropical En ese sentido, la UNAMED vigila dos disturbios tropicales el primero a cientos de kilómetros al este de las islas Barlovento en las Antillas Menores y el segundo al noroeste de las islas de Cabo Verde con probabilidad media alrededor de un 50% y baja alrededor de un 10% respectivamente para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas Además, informa que la tormenta tropical Daniel se ubica a unos 1435 kilómetros al oeste de las Azores posee vientos máximos obtenidos de 110 kilómetros por horas y se mueve lentamente al este a unos 6 kilómetros por hora Esta última, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana Las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del verano Por tal razón, mantenemos la recomendación a toda la población de ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse directamente a la radiación solar en el periodo de mayor insolación entre 11 de la mañana y 4 de la tarde Hoy, leve aumento de la nubosidad en horas matutinas con chubascos aislados y pasajeros sobre localidades de las regiones norte, noreste y valle del Cibao Sin embargo, después del mediodía, las precipitaciones serán en forma de aguaceros con tronadas y ráfagas de viento principalmente hacia poblados del sureste, suroeste, noroeste, cordillera central y zona fronteriza En la noche prevalecerá el cielo con nubes dispersa y despejado En resumen, vaguado y viento del este y noreste mantendrán las condiciones meteorológicas favorables Para que ocurran aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre poblados de las regiones sureste, suroeste, noroeste, cordillera central y zona fronteriza Las temperaturas seguirán calurosa La ONAME vigila dos disturbios tropicales El primero al este de las Antillas Menores y el segundo al noroeste de las Islas de Cabo Verde Y el disturbio tropical, Daniel, no ofrece peligro para el país Estas son las informaciones del tiempo Hoy viernes 2 de septiembre del año 2022 El primero al este de las Islas de Cabo Verde